La canción que harle y punteó la guitarra Hágale pues la punta Y sale con una guitarra chiquitita y ahí con eso No, pues ya escribí acá Quiero ver otra vez Tus ojitos en noche serena Quiero oír otra vez Tus palabras calmando mi pena Quiero ser otra vez El que inquiete la paz de tu sueño Con la voz amorosa Con cariño borracho de sueño No, pues ya escribí acá Y quisiera sobre todo Un poquito de esperanza Tú te has vuelto Muy esquiva Muy dada la desconfianza No hay razón Dulce bien Que me trates como un extraño Siempre soy El que he sido No me pagues con un desendaño Mira nena Me haría mucho daño No me pagues con un desenden